hola amigos bienvenidos otra vez a lo que es su canal las vegas y su realidad en este vídeo mis amigos de enseñarles un poco de lo que es en uno de los parques acuáticos que tenemos aquí en las vegas como lo es kawabunga bay en la ciudad de henderson mis amigos si a ustedes les gustan los parques acuáticos este es el mejor parque acuático que tenemos aquí en las vegas y recuerden que esto es un desierto y en tiempo de verano lo que necesitamos es refrescarnos y qué mejor manera de hacerlo que en este parque acuático que está localizado en la ciudad de henderson a unos 25 minutos de lo que es las vegas strip aquí de las vegas es un parque familiar mis amigos déjenme les muestro un poco de lo que se ve y lo que hay aquí no les pude mostrar todo lo que yo quería pero perdón porque es no se puede filmar no se pueden llevar a cámaras y andar filmando ahí pero todos modos yo me tomé el riesgo y la oportunidad que tuve cuando fui acá a este lugar para mostrarle a ustedes porque yo sé que ustedes quieren saber lo que es aquí las vegas y su realidad pues déjenles muestro un poco de lo que es este parque mis amigos es un parque familiar por si acaso alguien viene de los que ya están acá o alguien viene en el futuro quiero que sepan que no se pueden no se permiten llevar cajas grandes como con bebidas como lo es a hieleras con bebidas neveras con bebida lo único que tú puedes llevar si tienes una hielera que le caben cinco perdón seis botellas de lo que vienen siendo unas 12 12 onzas cada una es lo que te permiten llevar porque porque aquí se vende todo mis amigos es la manera de que hacen el dinero que no van a lograr hacer cuando es tiempo de frío ok también deje les cuento que aquí pues rentan unas cosas que son estilo casas de campo son pequeñitas en inglés le dicen cabanas vienen siendo como unos kioscos más o menos para que se den una idea le caben de de 2 a 12 personas y es un área pues que sólo las personas que rentan ese lugar pueden entrar se les ofrece un brazalete cada vez que compras tú el paquete para entrar a ese lugar y pues tienes una área privada de lo que es las las casitas son como un estilo casitas ok mis amigos para que pues se den una idea de lo que hay aquí también tienen el lazy river este no lo logré grabar es muy bonito está muy muy curioso y te diviertes mucho ok mi gente esto recuerden que es aquí en henderson en la ciudad de henderson justo al lado de lo que es las vegas en el estado de nevada mis amigos ok espero les guste el vídeo espero me me haya ganado su like y por favor comentarios preguntas pues déjenla y en la cajita de comentarios en la parte de abajo de lo que es el vídeo gracias a todos por estar ahí a este vídeo pues como les dije no supuestamente no lo tenía que haber grabado porque no me permitieron entrar con cámara pero recuerden que siempre tenemos lo que es un teléfono y pues lo logré grabar para ustedes ok para que sepan qué es lo que hay acá adentro de lo que es kawabunga bay está muy bonito está muy grande te divierte mucho otra vez tus niños y las entradas mis amigos siempre varían están desde los 35 37 40 dólares más o menos por ahí anda lo que es un pase por persona así que para que se deleiten mis amigos miren aquí está esto que es como un tobogán y pues en unos segundos ahí vienen los que ya se tiraron desde arriba desde arriba se ve muy divertido pero como les digo yo soy muy gallina para lo que es a juegos así así que mejor desde lejitos ok pero mucha gente le gusta a lo mejor tú eres uno de esos 20 para acá y te diviertes y te das una buena mojada qué chingona está tu vieja y después de esa pequeña interrupción mis amigos espero les haya gustado el vídeo es un vídeo corto pues no pude como les repito no puede grabar mucho pero para que ustedes se den una idea de lo que es este parque pues ahí les dejo el vídeo espero estén bien gracias por estar ahí gracias a los nuevos suscriptores en el siguiente vídeo les voy a saludar a lo que son los nuevos suscriptores muchas gracias se los agradezco mucho de corazón gracias por el apoyo cuídense mucho manténganse seguros en casa si no tienen que salir no salgan recuerden por lo que estamos pasando y cuídense mucho los quiero hasta pronto no 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 ¡Suscríbete al canal!